Navidad, por ejemplo. Y Año Nuevo también, porque Año Nuevo uno dice, bueno, quiero partir bien el año, quiero estar bien con tal persona, ¿no? Quiero seriarme. Exacto. Quizás también lo bueno es que va a estar el espíritu navideño, y el espíritu navideño es una ayuda, es un bálsamo para poder hacer ese, tener esa conversación y limar las perezas con eso. Yo creo en eso, ¿ah? Yo también. Yo también.